El recuento es una prueba, es un desahogo de pruebas, parte de la demanda de titularidad, entre otras cosas que se dan como pruebas, es la prueba del recuento y eso obviamente fue lo que ya se ejecutó, ustedes saben el resultado del video. Ya en este momento ya se está dando el tiempo que la ley prevé para que haya alguna inconformidad de parte de quien un directorado siente que hubo ciertas violaciones o ciertas inconsistencias dentro del procedimiento y eso es lo que en este momento están estudiando los abogados del sindicato de trabajadores de la industria automotriz del estado de Aguascaliente, que hasta el momento es el titular del contrato colectivo de trabajo. A efecto de presentar un amparo, ahora toca en este lado, presentar un amparo en el sentido de que se rehaga la prueba del recuento. Por algunas inconsistencias ellos sienten que se presentaron y que en un momento dado pueden ser escuchadas por la autoridad federal, en este caso del amparo, para que se pueda nuevamente presentar la prueba. El tiempo que hemos ganado, hará como un año, más o menos, entonces puede ser un tiempo similar y esperamos que no sea tanto y que sea un tiempo más. Hasta que no existe un lado en contra, se sigue teniendo la titularidad por parte del sindicato de medios de trabajo. En este momento no hay ninguna otra organización dentro del ISAN que exclusivamente la que es hasta el momento titular del contrato colectivo. Quizá hizo falta un poquito más la diferencia de la federación hacia dentro del sindicato del ISAN para vigilar que efectivamente se estuvieran cuidando los intereses de los trabajadores. Quizá hizo también falta más el acercamiento del propio sindicato hacia los trabajadores que de eso se quedaron. Pero siento que independientemente de eso, lo que más incluyó fue la situación económica, en donde ustedes recordarán que hay tres contratos colectivos de trabajo, a uno, a dos y de una planta morada, en donde, o planta componentes, en donde, pues el contato más viejo, que es el de A1, pues está en las prestaciones más elevadas. Eso obviamente generó alguna inconformidad o mucha inconformidad de parte de las otras dos plantas y yo siento que eso fue el principal factor que influyó. Aquí lo que he comentado, hay más de mil trabajadores que todavía simpatizan con CTM, creo que no debemos olvidar ese factor importante, el que se va a seguir apoyando a esos compañeros y que algo que yo he comentado últimamente, ya esta es la nueva realidad que vamos a tener de aquí en adelante en México. Para todo hay que consultar ya a los trabajadores. Hay una revisión de un contrato colectivo de trabajo y hay que acompañarlo con el listo bueno de por lo menos el 30% de los trabajadores que aparece el contrato colectivo de trabajo. En todas las empresas de México, no nada más en el caso de Nissan. Entonces, es una dinámica nueva que las reformas a la Ley Federal del Trabajo nos están involucrando y que obviamente tenemos la obligación de cumplir. Igualmente, otro aspecto importante que no se nos olvida, aquí hay uno contra otro, es decir, hay dos organizaciones que están demandando la titularidad. En su momento tienen que demostrar que los trabajadores de Nissan están afiliados a otro sindicato diferente de la CTM. No, nosotros no tenemos que demostrar porque tenemos las afiliaciones de los trabajadores. Y el otro tiene que demostrar que efectivamente ya se afiliaron. Y hay una opción ya que la propia Leyla da, que si hay trabajadores que no quieren pertenecer a ningún sindicato, se pueden declarar así y tienen los mismos derechos que contempla el contrato colectivo de trabajo.